Pese a los esfuerzos internacionales, sigue la rápida expansión del ébola en África Occidental. La Organización Mundial de la Salud señaló que se presentaron 84 muertes en tres días y afirmó que ya son 1,229 las víctimas mortales por esta enfermedad, mientras que 2,240 personas han contraído el virus. La Organización Mundial de la Salud indicó que el país más afectado por el brote es Liberia. Entre tanto, la ONU anunció que se prepara para garantizar el suministro de alimentos a un millón de personas que se encuentran en cuarentena en Guinea, Conakry, Sierra Leona y por supuesto también en Liberia.